Compa Edwin ¿Qué dice mi compa flaco? Dígase bien Viejo, cánteme esa canción que me gusta ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¡Ay, ay, agua! ¡Échate otra boca seca! ¡Así suena el flaco y su banda, mi viejo! ¡Y el grupo firme! ¡Hace la rega! ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida? Amorcito de mi alma Yo te juro que todo Para mí terminaba Se me enchinaste el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo No podría soportarlo Si naciste en mi vida Para que yo te amara Te amaré hasta la muerte Aunque me condenaran Dios, para mí, la amarga Cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego Se nos congela el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas El día que tú me olvides Vas a partirme el alma Se me enchinaste el cuerpo Nada más de pensarlo ¡Oye, no más! Sin tus besos, mi cielo No podría soportarlo Ay, chiquitita ¡Como la quiero! Hasta la miel amarga Cuando el amor se acaba Cuando se apague el fuego Se nos congele el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas El día que tú me olvides Vas a partirme el alma Ay, canija ¿Por qué nos pones a pistear así? Se me enchinaste el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo No podría soportarlo ¡Ay, ay, ay!